No importa en qué lugar del planeta estés, a donde vayas siempre va a haber leyes, te guste o no, son necesarias para mantener el orden en la sociedad, pero hay algunas que parecen ser un chiste, y es que son tan ridículas que no sabes si están hablando en serio o solo es una broma, es por ello que en este video te traigo las 6 leyes más tontas del mundo, pero antes quiero pedirte que te suscribas, dándole al botón de suscribir en la parte de abajo, apoya este video dándole tu me gusta y compártelo con todos, ahora si tráete tu botana favorita y ponte cómodo, soy Tuki. Rusia y su obsesión con los autos sucios, estamos de acuerdo que traer tu auto sucio da una mala apariencia, y puede ser que no lo has lavado por falta de tiempo o tal vez no tienes ganas, y bueno es problema de cada quien, pero en Rusia no lo ven así, y es que esta ley tan absurda ha sido aprobada en Chelyazvik o como sea que se pronuncia en ruso y también en Moscú, y es que la ley dacta que aquellos que manejen carros o camionetas sucios pueden generar una multa de 2000 rublos, que equivalen a 24 o 25 dólares, básicamente esta ley proporciona a la policía una excusa para detener a los autos y tratar de obtener un soborno, estamos de acuerdo que es una pésima ley, pero es una buena oportunidad para abrir un auto lavado y hacer mucho dinero. Adiós al color amarillo De una vez te digo, si tu color favorito es el amarillo y tienes ganas de conocer Malasia, tendrás que pensarlo dos veces antes de empacar ropa de ese color, y es que está prohibido usarlo por una ley muy absurda. En 2016 el gobierno de Malasia prohibió la ropa color amarilla después de que miles de manifestantes con camisetas de ese color inundaran las calles de Kuala Lumpur y exigieron la renuncia del primer ministro. Desde entonces cualquier persona vestida de amarillo puede ser arrestada bajo el supuesto cargo de que está protestando contra el gobierno, que loco. OVNICS PROHIBIDOS EN FRANCIA Si eres extraterrestre, más vale que pongas mucha atención a lo que te voy a decir, y es que si planeas visitar la tierra en corto plazo, es posible que quieras mantenerte alejado de Francia. Bueno, específicamente Châtenot du Papé, Elegantie usonee. Este lugar se encuentra en el sureste de Francia. Esta ley absurda anti-OVNI se originó en 1954, después de que un local viera buzos de aguas profundas procedentes de una supuesta nave espacial en forma de cigarro. El exalcalde dictó de inmediato un decreto. Cualquier aeronave conocida como platillo volador o cigarro volador que aterriza en el territorio de la comunidad será inmediatamente detenido. Así que ya sabes amigo extraterrestre, no te recomiendo vacacionar en Francia, sino terminarás durmiendo en una prisión. Trepar árboles en Canadá. Estamos de acuerdo que de niños a todos nos encantaba trepar árboles y soñar con tener una casa del árbol. Pero en Canadá esto sería un delito. Para hacer más cesar en Oshawa, es una ciudad ubicada en la costa del lago Ontario. Si vas de visita debes recordar que no debes trepar ningún árbol en la ciudad. Los estatutos de la ciudad dicen. Ninguna persona interferirá con un árbol o parte de un árbol ubicado en la propiedad municipal. Lo que incluye entre ellos sujetar, fijar o colocar de cualquier manera cualquier objeto en un árbol o parte de él. En resumidas palabras, no te acerques a los árboles. Me puse a investigar más sobre esta ley y sus orígenes se remontan a que la ciudad dice que se preocupa profundamente por la seguridad de sus ciudadanos y por lo tanto esta ley está en vigor. Si lo ves por el lado de la seguridad, está muy bien, pero a la vez parece ser una broma. Prohibida la goma de mascar. Ver a una persona con goma de mascar o hacerlo tú mismo se te puede hacer lo más normal del mundo. Pero en Singapur no, ya que desde 1992 está prohibido. El origen de esta ley está relacionada con el alto costo de limpieza en las líneas del metro. Y tal vez pienses, ¿qué daño tan grave puede hacer una simple goma de mascar? Pero tan solo una de ellas pudo bloquear el mecanismo del tren subterráneo, provocando el paro total y un elevado costo de reparación. Es por ello que el gobierno tomó la decisión de quien más que chicle y sea descubierto debe pagar una multa de hasta $1,200. En el 2004, las leyes autorizaron la compra de goma de mascar, pero solo con receta médica. Ahora dime tú, ¿podrías vivir sin ella? Déjame en los comentarios tu respuesta. Cambiar focos en Australia En el primer puesto puse la ley más absurda que he visto en mi vida. Tanto que las demás de la lista las hace parecer totalmente cuerdas. Y eso ya dice mucho. Todo ocurre en el estado de Victoria, Australia. Y es que tan solo cambiar un foco sin una licencia válida para ese trabajo lo hacía ilegal. En pocas palabras, si no eres un electricista profesional, no se podía cambiar un foco o hacer arreglos caseros. Año después se hizo una revisión de la ley de seguridad eléctrica de 1998 y se actualizó. Y ahora no se corre el riesgo de pagar una multa de $8 dólares. Si se quiere cambiar tan solo un foco, eso sonaba bastante exagerado. Y llegamos al final de este video, pero oye, no hay por qué ponerse triste. Mejor apóyame suscribiéndote a esta hermosa familia que sigue creciendo. Regálame tu me gusta y comparte este video con todos. También sígueme en mis redes sociales, en las cuales me encuentro más activo. Te las dejo en la descripción del video. Y date una vuelta por mi canal y sigues disfrutando de mi contenido. Soy Tuki y los veo hasta la próxima. Adiós. Chau.